muy buenos días muy buenas tardes a todos en función desde el país que nos escuchan bienvenidos a el de business school hoy tenemos una entrevista donde hablaremos sobre el papel de la agilidad en la transformación digital y para ello tenemos a nuestro experto seo de evergreen pm experto en transformación organizacional change management project management bueno a un montón de cosas y de estudios y experiencia inimaginable como project manager y bueno tenemos a ángel águeda y quiero darte la bienvenida y bueno y agradecido de que nos estés compartiendo este espacio para unas preguntas sobre transformación digital y bueno saludos y qué tal estás muy bien encantado de estar atrás con vosotros en el son un placer colaborar con eable y con todos aquellos que están escuchándonos ahora o que luego nos escuchen ya con la entrevista y ahora estamos en madrid se empieza a notar que el verano se acaba y bueno queréis de que sea así y de seguir trabajando con nosotros sí porque el calorcito estuvo un poco intenso bueno quiero aprovechar para que nuestros asistentes tanto alumnos como no alumnos nos confirmen que nos están escuchando que nos están viendo para dar inicio bueno ya empiezo a ver los saludos de las personas y nos dicen que efectivamente nos están escuchando y nos están viendo perfectamente yuri nos manda saludos desde república dominicana andrea nos dice que se escucha héctor también bueno veo también a nuestros alumnos de nuestro máster en energías renovables y bueno entonces como tal pues a por ello y y bueno como bien he comentado hoy hablaremos sobre el papel de la agilidad en la transformación digital y para esto ángel tengo una pregunta y es de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la transformación digital en las organizaciones vamos a empezar aclarando conceptos para poder ubicar la conversación y desde ahí puedes poder profundizar en la relación que existe entre estas dos cuestiones transformación digital y agilidad cuando hablamos de transformación digital obviamente estamos hablando de tecnología que llega a la organización o que cambia la organización o que va a abarcar el mayor ámbito posible dentro de la organización bueno esto parece como en el mundo de la tecnología la tenemos en la mano en la cabeza en todos los sitios parece como como que ya está superado y no es así no todavía quedan grandes retos tecnológicos en muchas empresas y esto significa no solamente un cambio tecnológico sino que cambia también la forma en la que la empresa la organización se relaciona con todos sus stakeholders es decir con sus empleados con sus clientes con sus proveedores con sus accionistas cambia el modo de relación cambia también donde ponemos el poco hablar de transformación digital es utilizar la tecnología para poner el poco en el cliente para que toda la organización y todos los stakeholders que giran en torno a la organización piensen en cómo aportar valor al cliente a los clientes de la organización es un cambio súper importante que vamos a ver que conecta luego con la agilidad en el negocio pero hablar también de transformación digital implica también pensar en cómo ser más eficientes y cómo utilizar la tecnología no solamente para esas relaciones y poner foco en el valor hacia el cliente sino en cómo la organización tiene que ser más eficiente para proveer un mejor servicio y transformación digital también significa cuestionar los modelos de negocio que nuevas oportunidades surgen a través de la tecnología es decir es un reto muy grande es un reto que no es uno o varios proyectos que duran meses o unos pocos años lo que es un proyecto que tiene un periodo de vigencia muy muy grande y que acepta como acabo de decir a muchos ámbitos de la organización genial y de acuerdo pues bueno mencionaste la agilidad en el proceso pero de qué estamos hablando cuando hacemos la referencia a la agilidad claro cuando hablamos de ágil o agilidad digamos que son dos cosas distintas generalmente hablamos de metodologías ágiles y enseguida pensamos muy probablemente en scrum no bueno cuando hablamos de ágil vamos a empezar a implementar metodologías ágiles puede hacer scrum puede hacer kanban puede hacer stream programming puede hacer un largo etcétera de posibilidades que tenemos que nos van a ayudar a reducir principalmente el time to market es decir el tiempo que necesitamos para aportar soluciones a nuestros clientes internos o externos pero más importante que estas metodologías ágiles es hablar de la agilidad empresarial del business agility o de enterprise agility que no son cosas iguales pero bueno vamos a vamos a asumir que son sinónimos qué significa hablar de la agilidad empresarial significa desarrollar unas capacidades que nos van a permitir ser más competitivos estas capacidades son por ejemplo nuestra capacidad de reacción ante situaciones de entrevistas es la versatilidad de la capacidad de hacer diversas de tener diversas capacidades para afrontar los retos que tenemos es la flexibilidad para atender a los cambios de prioridades es la resiliencia para aceptar que a veces las cosas no salen y seguir luchando es la capacidad de innovación para identificar oportunidades y de ser capaz de desarrollarla es la adaptación a la capacidad de adaptación a los cambios que puedan producirse en la economía en el entorno político social etcétera entonces cuando hablemos de agilidad vamos a poner sobre todo foco en a través de las metodologías ágiles cómo desarrollamos estas capacidades que acabo de relacionar y eso es lo realmente relevante no y por lo que están apostando ahora gran número de empresas no solamente introducir metodologías ágiles sino ser capaz de desarrollar esa agilidad empresarial claro y de acuerdo a eso entonces la transformación digital que está utilizando estas metodologías tú qué crees que en qué puede ser beneficiada la agilidad frente a la transformación digital claro hay una cosa muy relevante que es como comparten el objetivo hay un objetivo común tanto en la transformación digital como en la transformación ágil esa agilidad empresarial a la cual me refería ya ahora que es poner poco en la generación en la capacidad de generación de valor hacia nuestros clientes es decir ahí hay 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 un nexo que une las dos los dos retos por otro lado la transformación digital necesita esa capacidad de adaptación que he referido necesita esa capacidad de innovación que he referido necesita esa capacidad de reacción ante acontecimientos que pueden modificar el plan de transformación digital necesita una mayor capacidad una mayor velocidad para entregar resultados la tecnología va muy rápido va muy 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 rápido para esta mañana permitirme un paréntesis anunciaban en la presentación de la décimo 14 versión del iphone no le ha dado con 14 y mi mujer me decía pero si llevan 15 años nada más o sea cada año sacan una nueva versión es decir la velocidad es impresionante sea un iphone o sea cualquier otra cosa la agilidad también nos va a dar esa mayor velocidad para poder afrontar un reto en el que necesitas que tu capacidad de entrega sea muy alta para poder aprovechar los beneficios tecnológicos pero también para poder adaptarse a los cambios que no sé si bueno si me equivoco por este comentario pero el mismo nombre lo hice ser ágil ser rápido hay que adaptarse a los cambios lo que hoy es tendencia mañana no y hay que actuar con una velocidad ahora es todo del ya para allá y lo necesito para ayer y lo de hoy ya no sirve y ajustarnos y bueno eso lo que tú comentas realmente estamos a una velocidad impresionante frente frente a no sólo a niveles digitales sino a niveles gubernamentales y gubernamentales empresariales todo cambia de una forma pero impresionantemente rápida y bueno de acuerdo a eso tú crees que se pueden abordar ambos retos a la vez cuál es tu recomendación no sé yo me voy a apoyar en lo que he visto en las muchas organizaciones con las que he colaborado y es que cuando se presenta el reto de abordar un programa enorme de transformación digital saben que con la forma con la que han venido trabajando quizás va a ser demasiado difícil necesitan nuevas formas de trabajo que sean capaces de dar esa capacidad de reacción esa innovación esa velocidad y eso donde lo encuentran en la agilidad en esa business agility en esa en esas metodología que además y quiero añadir también van a crear una cultura de colaboración una cultura de ser un gran equipo en el que todos contribuyen a un gran objetivo y eso también es importante el crear un sentimiento de pertenencia a una vinculación un compromiso con la organización en la que está pero también con el cliente para el cual aporta ser servicios o productos esa organización en la que estás con lo cual abordar un reto de transformación digital generalmente lo que yo he visto es que implica vamos a plantearnos también cómo podemos que tenemos que hacer en la organización que tenemos que hacer en nuestra cultura que tenemos que hacer en nuestra metodología de trabajo para poder afrontar este reto con lo cual van a ir en muchas ocasiones van a ir en paralelo lo cual es un reto grande pero también un reto necesario un paréntesis de aquí que nos dice andrea blanco nos dice es aprender un nuevo modelo para tomar decisiones y enfocarse en la entrega de valor frente a un contexto altamente incierto creo que estoy totalmente de acuerdo con andrea la adaptabilidad que tenemos ahora mismo tiene que ser indudablemente acertada tenemos que estar siempre revisando formándonos capacitándonos aprendiendo haciendo bajo pruebas y errores y bueno la experiencia de de todos estos procesos nos ayudan cada vez a tomar decisiones cada vez más acertadas tú ángel cuáles crees que son los principales retos que supone la transformación digital y la agilidad bueno retos muchísimos porque vamos a encontrarnos también que con esta incertidumbre o ese entorno turbulento en el que estamos viviendo a hacer planes a muy largo plazo significa que no se van a cumplir el reto es convivir o desarrollar un plan de trabajo de transformación digital a la vez que estás haciendo un plan de transformación ágil cultural en el que el año que viene pueden ser las cosas distintas no hay una guerra y una pandemia hay una crisis económica y una crisis política el ipc sube el 10% otros ingresos cambian entonces realmente que eso también nos aporta la actividad ser capaz de afrontar esa incertidumbre en esa capacidad de reacción y eso tienes que tener una organización preparada para para ello antes una de las capacidades que he nombrado es la resiliencia eso que significa significa que no todo va a salir bien que va a haber proyectos que fracasen que va a haber dificultades pero que tenemos que ser capaces de afrontarlas de aprender de ella no por ello quedarnos parados para mí el reto es no pararse para mí el reto es crear esa visión compartida en el que todos sumemos y avancemos en el camino de dos retos enormes como es la transformación digital y como es la transformación ágil que juntos van a permitir mantener a la empresa competitiva que sobreviva o incluso obviamente que se pueda mejorar no se pueda crecer claro estoy viendo aquí los comentarios de nuestros asistentes nos pregunta nalini ese plan de transformación digital está muy de la mano con el trabajo de los riesgos y es ser más resilientes que lo que lo que justamente acaba de mencionar y también nos pregunta héctor que qué porcentaje de proyectos fallidos es válido aceptar al inicio de una implementación ágil no sé no sé cuál es el porcentaje porque depende de la de la cultura pero tenemos que asumir ese no sé si la palabra correcta es fracaso no pero ese tropiezo o esa dificultad como también en el momento de aprendizaje no una de las cosas que trabajamos en esas transformaciones ágiles en las que trabajamos muchos cientos o miles de ágil coaches es crear un entorno en el que puedan ocurrir dificultades y no por ello conlleve una penalización no tenemos que tener entornos seguros en el que podamos experimentar podamos probar y a veces dar un paso adelante y a veces dar un paso hacia atrás si tú no crees esa cultura vas a mantener una cultura de miedo al fracasco de miedo al error y eso te va a impedir avanzar o va a bloquear la colaboración de todo el mundo el compromiso por 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 hacer cosas de forma distinta claro y algo muy cierto que es entre más preparados estemos el riesgo siempre va a ser va a ser menor y en caso en el que suceda algún acontecimiento pues ese es esa misma adaptabilidad o esa misma ese mismo previo conocimiento nos ayuda a a lo que hemos dicho todo el tiempo y es de poder tomar una una decisión acertada o bajo resultados es ver y de acuerdo a al estudio que hagamos que lo que vamos a hacer o ejecutar tenga el menor el menor riesgo posible que pueda afectar la organización pero hay que aceptar que hay riesgos y que a veces las cosas no van a salir como esperemos y no por ello nos tiene que impedir seguir avanzando seguir seguir intentando no es que vivimos en un entorno turbulento lleno de incertidumbre y va a ser muy difícil que nuestro camino sea una línea recta nuestro camino va a ser un avanzar retrocede cambiar el rumbo un aprendizaje y un ajustar caminos no agilidad implica también esa capacidad de adaptación ante el cambio de prioridades derivado de cambios en el entorno insisto en esta idea de desarrollar capacidades capacidad de reacción capacidad de innovación capacidad de adaptación resiliencia eso es fundamental las metodologías ágiles la cultura ágil el liderazgo ágil nos va a ayudar a desarrollar eso nos dice lady peralta nos menciona dice de qué modo podemos identificar las herramientas que necesitamos para ser más ágiles y poder aportar valor a nuestras áreas cuando dice herramientas está recibiendo la tecnología yo creería que sí bajo el tema que estamos aquí tratando podría inferir que sí o si lady nos puedes confirmar si si es esto dice que sí que efectivamente que bueno para tener equipos ágiles para introducir metodologías ágiles la más popular es el clan como todos sabemos la tecnología no es clave obviamente estamos trabajando con equipos distribuidos como ahora es habitual con con personas trabajando desde sus casas obviamente la tecnología es imprescindible para poder crear espacios de colaboración en un entorno virtual para hacer lo que estamos haciendo ahora que es hablar de varias personas que estamos en lugares distintos del mundo pero si no nosotros hemos empezado en muchas empresas con con tableros físicos con post y con rotuladores y la tecnología para nosotros no ha sido el tema obviamente esta ayuda pero no ha sido nunca un inconveniente mucho más importante que eso es trabajar con los individuos trabajar con el equipo trabajar con este cambio de de entender cómo estos valores ágiles nos cambian actitudes nos cambian hábitos nos hacen pensar de una forma distinta a la hora de afrontar los retos esa es la dificultad la tecnología me preguntas por herramientas pues mira el estándar de pacto es gira pero y si no utiliza gira pues da igual pues no dice héctor primeramente implementar la metodología eso es lo primero y de ahí adaptarnos lo que lo que lo que lo que ayer lo que se hacía hoy ya no se hace lo que esta herramienta hace mañana se lanza otra que lo hace aún mejor si eso el el alto rendimiento de herramientas y procesos lo estamos viendo en todos los entornos yo me conformo con que en este ámbito de herramientas de colaboración de trabajo en equipo de gestión de proyectos o procesos con por lo menos que no molesten no que no dificulten con que con eso me conformo no con eso me conformo que no que por lo menos nos permitan trabajar sin que suponga un gran esfuerzo claro que sí y bueno quisiera decirle a nuestros asistentes que si tienen la última pregunta a ángel ya para despedirnos y bueno aquí ana nos dice en mi experiencia el agilismo sea algo que está dentro de la cultura porque cuando pensamos que por implementar una metodología vamos a ser más ágiles eso no lo es todo no no eso no es así tú puedes utilizar seguir scrum y seguir con una mentalidad predictiva con una mentalidad de comando y control con un liderazgo autocrático porque lo podemos hacer bien lo podemos hacer mal es decir lo importante no es tanto la metodología al principio si no me gusta mucho la propuesta que nos hace alistair corbus sobre lo que llamaré los las tres etapas no de de incorporación de nuevas prácticas sean del tipo que sea no que habla del suja entonces en el nivel en el nivel su nos dice sigamos la regla no 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 cuestionemos en la metodología las pautas para que podamos interiorizar desde desde la práctica lo que nos está proponga lo que nos está proponiendo y por fin entenderlo esto es lo que yo llamo el karate ki del dar cera no sabes por qué estás haciendo haciendo algo no pero sabes que estás adquiriendo unas habilidades que luego vas a poner a poder evolucionar ese es el nivel su el nivel ha es cuando puedes ya cuestionar la regla y hacer cambios para que reconozcan tu contexto y contribuyan de una mejor manera y el nivel ri es cuando tú ya tienes esa mentalidad tienes esa habilidad ese conocimiento esa experiencia y ya no importa si haces scan o haces camban o stream programming o safe o leds o nexus lo que realmente tienes los medios para para proponer esa forma de trabajo que realmente contribuya a conseguir los resultados que buscas en el contexto en el que tienes bueno muy claro realmente muy claro por ahí la última última ya anotación nos dice rodolfo que por qué crees que muchas empresas no implementan la metodología ágil a ver hablar de ágil de metodologías ágiles y de agilidad implica cuestionarse creencias formas de hacer estilos de liderazgo cuando hablamos de ágil significa colaborar todo el mundo colabora no significa transparencia compartir objetivos comunes poner el foco en el cliente implica cambios en nuestras creencias en nuestra forma de trabajar en nuestra forma de colaborar nuestra forma de liderar es un reto a ver podemos podemos utilizar metodologías ágiles sin hacer todos esos cambios y eso va a aportar valor nos va a ayudar a incrementar la productividad a reducir los tiempos de entrega pero no vamos a obtener todo el valor que podríamos conseguir si realmente hicieramos ese cambio de creencias de actitudes de comportamientos no va a encajar y hago una puntualización por ejemplo el ejército británico en algunos de sus ámbitos de trabajo está utilizando metodologías ágiles quiero decir con esto que tampoco pensemos que organizaciones superautográficas y verticales no puedan utilizar metodologías ágiles y sacar beneficio de su aplicación en españa en algunos ámbitos pequeños del ejercicio también se están haciendo prácticas ágiles metodologías ágiles claro todo de acuerdo a su sector y a su entorno se puede adaptar bueno ángel realmente esas eran las consultas que teníamos hoy para ti quiero agradecerte tanto a ti como a todos nuestros asistentes a esta corta pero sustanciosa entrevista y darte de nuevo las gracias por compartir este espacio con nosotros y pues invitar a todos nuestros asistentes que visiten nuestro canal de youtube donde tenemos cantidad de webinars y de masterclass que hemos hecho con anterioridad donde hablamos de estos y muchos temas más y bueno ángel deseo la palabra y muchas gracias muchísimas gracias siempre un placer estar con vosotros gracias muchas gracias y hasta la próxima a todos nuestros asistentes que están muy bien